bienvenidos a un nuevo video esta vez tuvimos de imprevisto una invitación por el compa manuel mendoza viene atrás espero se vea y del compa frijol y voy a dejar los los canales abajo vamos a probar suerte a ver si hay parguitos pasar un reporte a robarlos a ver si podemos tener suerte esta tarde ya es de tarde hace un calor de la chingada el agua está un poco chocolatosa pero vamos a ver que se pega bienvenido a un nuevo vídeo ah que bueno está bueno chaval qué bueno están los parguitos o ire ya empezamos con el primero pero aquí fueron que pargón un doblete copa frijol también sacó el suyo pinta buena la tarde vamos llegando chavalos al poner el camarón con el anzuelo traten de no lastimar este punto negro que se ve aquí traten de ensartar lo entre abajito del punto de ese para que no no maten el camarón sale vamos a intentar tirarle allá a los a las piedras así tenemos suerte pero están y conmigo no quieren vamos a ver si tenemos ahí suerte su madre está bueno está bueno está bueno está bueno y están bien activos los animales hay que estar trucha porque al callón te agarran mira vamos a ver al puro callón ahí lo traían güey están corriendo sí vamos a tirarle aquí el rollo no es tirar fuerte ahí lo traen, ahí lo traen, ahí lo traen se ve como brinca andan bien activos chavalos no sé si se lo tragaron no se lo sacaron eh no me lo mataron güey vamos a ver si se ve está bueno aquí y no ibas a llegar y no ibas a llegar vamos a ver chavalos cerca de la piedra ahí es lo bueno como el frío, como el frío, como el frío como el frío, como el frío, como el frío que animalón por el tuyo, por el tuyo por el tuyo no, ahorita lo voy a tirar ahí hey no, ahorita me lo que solto el mío qué chulada qué chulada un par de eso viene por unos 10 y se ve y este lo saqué ay pedo, vamos a seguirle tirando aquí les muestro el pargo este es el tipo de pargo que estamos sacando son coloraditos este es el tamaño promedio en nuestra zona, en Mazotlán vamos a seguir pescando vamos a tratar de liberar este llegamos a otro punto chavalos esta medio maquiavelli porque vamos a ver que show si esta hondo va wey si esta hondo de una, de una, de una, de una, de una de una, de una pica su madre este es el cangrejo este es el cangrejo que espargón que espargón se acaba de chutar el compa frijoles me corta todo wey mira que espargón que estará, un kilito no, ya, que pasa un kilo, doscientos cuatro que espargón feliz aves carnal vea 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 ese es el 86 no? si 86 este malo va ahí en chila sientes que se la va llevando se va poniendo tenta y se la lleva nos va teníamos en practicante wey De una, de una, de una, de una, ¿te lo vamos a pasar para allá? ¿Qué? ¿Espargo, no? Ah, qué buen espargo, este va, ¿no? Una, dos, tres. Ánimo, salió el primer. Bueno, de aquí, de esta zona, el primer pargo, está bien bueno, buen pargo, qué buen pargo, no seguirle dando, el compa de frijol anda con todo, de una, de una, de una, de una, esposa. ¿Qué onda, para que? Segúpo. Me empiezo, con el seguro abierto, cosa que nunca ha conocido. Lo alcanzaría a detener con el dedo. si no me hubiera reventado parcoquilero vamos a darle a ver si sacamos el de nosotros